Amarte me resulta fácil Amarte tan fuerte y tan frágil A veces me duele el corazón Pero lo hago y con toda pasión No quiero que el mundo pretenda gritarte Para lo que el tiempo trame Con amor y fuerzas yo voy a amarte Para cuando la vida te llame Triunfará tu ímpetu y persistencia Y sabrá el mundo y tu descendencia Que saliste de mi pradera Para formar tu propia vereda No quiero que el mundo pretenda gritarte Para lo que el tiempo trame Con amor y fuerzas yo voy a amarte Para cuando la vida te llame Amén Amén